Jesús de Nazaret no es un sedicioso, es el Mesías, anunciado por el profeta, y os atreveréis a privarlo de mi padre. Y a castigar lentamente como merece, con su muerte la cruz. Esto sería competir una iniquidad. Pues no dudes de que emplearé cuanto leños que me alcance, para librarnos de ese hombre funesto, que hace peligrar nuestra ley. La lucha está en peñar. Veremos siempre desde aquí. Hacéis mal, hacéis mal porque os cuidáis. Y por otra parte, ¿creéis que por su privilegia conseguiréis apagar el fuego ya encendido? Cometéis un gravísimo error. Podréis destruir los materiales, pero jamás destruirán esos espíritus. Nosotros tenemos que cumplir con lo perfectuado por nuestra ley, que no puede ser más claro y preciso. El Señor, por boca del antiguo profeta, ha dicho, Yo soy Jehová, el eterno, el primero y el último. Y si un nuevo profeta apareciese ante vosotros, tratando de imponeros sobre ellos, Ese profeta, debe morir. Y si un nuevo profeta apareciese ante vosotros, que no puede ser más claro y preciso. El rabí ataca la ley de Moisés, y sin apelación tiene que morir. No habrá para él, perdón ni misericordia, pero tú no consideras que vale mucho más que fuera un hombre por un pueblo, que no todo un pueblo por nombre. Y que para asegurar la tranquilidad del reino, es necesario que el Sanecín en pleno, decrete la muerte de este hombre. Yo no me presto a ser cómplice de esa monstruosidad que proyectáis. Os niego ni voto. La pasea con vosotros. Contigo, vale.